...de arribar hasta el octavo piso de la comandancia de policía, donde junto a la cúpula va a emitir pronunciamientos a propósito de esto, de lo que ha pasado en el cantón El Puyo, provincia de Pastaza, que el día de ayer en horas de la noche llevaron un patrullero e incendiaron una UPC. Hay un manifestante aparentemente que habría sido impactado por una bomba lacrimógena que perdió la vida y también saquearon e irrumpieron en una agencia bancaria. Vamos a escuchar ya lo que dice el ministro del Interior, Patricio Carrillo, y está ya pronunciándose sobre lo que está pasando en este decimodía de manifestaciones. ...extremadamente violentas. Y esa es la razón por la cual muchas veces dudamos de las propuestas de diálogo que quieren hacer los dirigentes de una organización que, bajo la protesta social, comete todo tipo de incivilidades, inconductas y delitos. ...el accionar de la Policía Nacional ayer fue y siempre ha sido bajo principios de derechos humanos, principios básicos, legalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad. Y para perseguir siempre un objetivo legítimo, que es proteger la vida, la integridad física y la salud de los ciudadanos ecuatorianos, de la población en términos generales. ...y las medidas van tomando mayores niveles de restricción y se va haciendo uso progresivo de fuerza cuando las otras son ineficientes. Durante nueve días hemos estado permanentemente llamando al diálogo y el gobierno nacional y el presidente Lazo lo han manifestado en términos de democracia para llegar a consensos, para evitar justamente estos niveles radicales de violencia. ...y la Policía Nacional ha cumplido en ese sentido y ha materializado a nivel nacional. Ha resultado absolutamente ineficiente el diálogo en la ciudad del Puyo el día de ayer, que es el lugar donde se realizó las mayores hostilidades. ...gente en estado etílico, se generaban turbas impresionantes que no dejaban que las personas puedan atenderse en términos de salud, del paso de ambulancias, del paso de víveres, del desabastecimiento ya en la ciudad, llegaba a niveles intolerantes. ...y aproximadamente entre las 18 horas se generan dos grupos, un grupo de ciudadanos que pedían ya el diálogo, la paz y el grupo este radical, ...de diferentes comunidades, que en actos absolutamente irracionales, con explosivos, con armas ancestrales y con armas de fuego tipo carabina, empezaron a atacar al personal civil y al personal policial. ...en ese contexto se da un enfrentamiento, la Policía Nacional ha pedido que con transparencia se realice la autopsia de uno de los sujetos de las comunidades que se encontraban agrediendo, que termina perdiendo la vida en este contexto, que se realice de manera independiente, ...con médicos legistas que no pertenezcan a la institución, se realice todo el procedimiento. Pero en este desarrollo, la turba empieza a buscar incendiar con personal policial todavía al interior de los patrulleros, empieza a realizar saqueos, la quema de instalaciones público-privadas, como el Banco de Guayaquil, como la Cruz Roja, ...hasta terminar incendiando las instalaciones de la Policía Nacional en el centro de la Ciudad del Puño, ...en donde se encontraba el rasquillo, ...los policías protegieron comunicaciones, armas, evacuaron primero mujeres, ...ahí tenemos aspirantes a policías de información, ...a cuales se protegió primero, ...la turba puso en riesgo y generó absoluto terror. Eso ya no es un disturbio, eso es acto criminal. Y responsabilizamos nosotros a los dirigentes nacionales y al dirigente local, ...Marlon Vargas, ...que es uno de los sujetos que más denardeció, ...con su posición absolutamente radical, a estas comunidades. ...y también se mantuvo diálogos con muchos de ellos. El día de hoy estaremos presentando en Fiscalía la denuncia formal, ...porque estos actos irracionales no son protesta social, ...son actos criminales que han puesto en riesgo y han atentado no solamente a la vida de la población civil, ...sino también ya a la fe pública. El saldo, hasta el momento, es de un fallecido, un fallecido, ninguna otra persona herida del otro grupo, ...seis policías heridos, con traumas severos y con perdigones, ...tres policías retenidos por esta comunidad. Hemos presentado también la denuncia conjuntamente con la DINACED, UNASE, ...y otras instituciones como manda los procedimientos como Cruz Roja y organismos internacionales. Hay 18 policías desaparecidos, ...los actos de saqueo y la infraestructura dañada, ...18 vehículos incendiados de la Policía Nacional, ...6 patrulleros y otros vehículos de civil, ...una unidad de policía comunitaria en el barrio México incendiado, ...y hasta el momento tienen estas comunidades, ...xuari, quichuas, chiqueada la ciudad del Puyo. Se han tomado algunas medidas, ...estamos haciendo una planificación para evacuar, ...primeramente al personal policial de esa localidad, ...que ya vivió un trauma exagerado, ...y enviar personal policial formado en temas de derechos humanos, ...para buscar las empatías necesarias, ...y alcanzar nuevamente un orden público, ...orden público que en la ciudad del Puyo ahora no lo podemos garantizar. ...han incendiado toda la infraestructura de policía, ...disponibles vehículos especialmente, ...y tienen sitiado en diferentes espacios el ingreso a la ciudad. Insisto, con armas y con armas ancestrales y con explosivos, ...que es lo que ayer se vio. ...hacemos un llamado nuevamente público a la comunidad, ...a estos grupos radicales, ...porque si vamos desestructurando un poco lo que ha sucedido en estos últimos días, ...encontramos una gran mayoría de los movimientos indígenas ...que tienen en su protesta social y que buscan una reivindicación que es justa, ...que el presidente de la República, Guillermo Lazo, ...la ha reconocido y que la ha planteado para alcanzar mediante una mesa los consensos necesarios. Pero también aquellos grupos radicales dentro del mismo indigenismo, ...estos grupos radicales que son los que aquí en Quito ...y que también en otras ciudades ya han generado estos actos que sobrepasan la racionalidad. ...a esos grupos que han unido otros también de igual dimensión radical, ...como los grupos asociados a estas organizaciones guevaristas con formación mariateguista, ...que son identificados también en estos escenarios. Estudiantes violentos, comités de la Revolución Ciudadana, ...líderes de los comités de la Revolución Ciudadana, ...en barrios especialmente periféricos de Quito, ...como Coutublagua, como Calderón, ...en estos barrios se han asentado y en estos barrios han radicalizado ...con acciones también terroristas como templar cables en las principales vías, ...en la vía al aeropuerto, en la ruta viva, ...en la vía a la mitad del mundo, ...donde ya tuvimos motociclistas que casi fueron degollados por estos cables cruzados en las vías, ...la utilización de explosivos, ...delincuentes comunes que también quieren en este momento de caos ...y que pretenden a través de cierres destruccionar a la gente en las vías. Todo esto tiene que ver con esta supuesta protesta social que va más allá y que ya se ha identificado que tiene también intereses políticos para romper la democracia. La Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, dentro de un estado de excepción, cumpliendo con la ley, ...ha hecho su esfuerzo y su trabajo. Continuaremos en ese esfuerzo para proteger libertades, derechos de los ciudadanos, para mantener el orden público, ...para identificar a los responsables de todos estos delitos y ponerles a órdenes de la Administración de Justicia, ...pero también para proteger la democracia. ...atrás de esto no están solamente las personas que se miran en las calles, ...sino atrás de esto están intereses absolutamente ligados a economías criminales y al crimen organizado. Esto debe entender también la comunidad, esto debe también entender la sociedad ecuatoriana. La desescalada es fundamental, pero pasa ya por la posición de los líderes y la transmisión de esta información hacia las organizaciones en cada uno de los territorios. Yo les agradezco mucho el acompañamiento que nos están haciendo los medios de comunicación, ...y me solidarizo con todos ustedes porque más allá de lo que nosotros estamos viviendo como institucionalidad, ...también ustedes han sido y han evidenciado la violencia con la que están actuando estos grupos en las calles. Buenos días. Ministro, una situación. ¿Qué opinión le merece lo que ha... Buenos días. Buenos días. ¿Tiene previsto medidas adicionales para precautelar sobre todo la seguridad de la ciudadanía? Buenos días. Estamos realizando las coordinaciones necesarias con el señor ministro de Defensa y a través del comandante general de la policía, ...con el jefe del comando conjunto de Fuerzas Armadas y poder fortalecer. Estamos trasladando el servicio aeropolicial para la evacuación de las personas heridas. Estamos incorporando y fortaleciendo también desde provincias cercanas el talento humano que pueda garantizar la integridad también de nuestros compañeros. ...y yo quiero decirles, hay muchachas y hay policías de información, hay 110, a las cuales se están poniendo en altísimo riesgo. Y los líderes de estas organizaciones tienen que responder, especialmente quien dirige a estos grupos en la provincia, que es el señor Marlon Vargas. ...tiene que responder también por todos estos hechos, porque él es el que exacerba también a través de posiciones radicales a la comunidad. Carlos, la foto se llama Juan. Buenos días. Perfecto. Perfecto. Eso es la parte de intervención del ministro del Interior, Patricio Carrillo, que a propósito de esto, en este momento está respondiendo algunas preguntas que están haciendo los diferentes periodistas de los medios de comunicación. Con esto nosotros despedimos. Buen día para todos. Eso es Iván, clarísimo lo que ha hablado del ministro del Interior. Gracias.